El bueno Cada revólver tiene su voz Y esa la conozco El feo ¡Mandas a la orca un pobre hombre! ¡Que no ha hecho mal a nadie! Y el malo Cuando uno me paga, siempre termino mi trabajo Dirigidos por Sergio Leone El bueno, el feo y el malo En 8 Madrid